Dios le bendiga. Los unicitarios argumentan que el Hijo no es Dios y dicen que no es Dios Padre, no es igual a Dios Padre, porque el único Dios es el Padre y no el Hijo. El Hijo solo es la carne, solo su humanidad. Pero mire lo que dice la Biblia acerca de esto. Juan capítulo 8, versículo 19, uno de los versículos que no van a poder refutar los unicitarios. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Analicemos esto. Dice Jesús que Él hace lo que ve el Padre hacer, pero hay que detenerse un poco, porque los unicitarios argumentan que la única persona que existe en Dios es la persona del Padre y no hay más. Es decir, no existe la persona del Hijo. Es que es el Padre dentro del Hijo. Es la persona del Padre dentro del Hijo. Pero qué tremendo que el Padre esté diciendo, ¿verdad? El Padre esté diciendo que Él no puede hacer nada por sí solo, sino lo que ve ser el Padre. Pero no que Él es el Padre. ¿Y cómo va a estar diciendo que lo que ve ser el Padre? Aquí hay dos Padres. O sea, el Padre se está hablando a sí mismo, diciendo que Él no puede hacer nada por sí solo, sino lo que Él ve hacer de Él mismo. Es un enredo total la doctrina unicitaria. Es una pérdida de tiempo a debatir con ellos. Esto ya lo ha aprendido ya estos últimos meses, este último año que pasó. Era pérdida de tiempo porque están tan trastornados y no podemos hacer nada por ellos. Solo Dios puede hacerlo, ¿verdad? Dice Cristo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Continuemos. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si el Padre está en Jesús y es la persona del Padre que está hablando aquí, oígame bien el enredo de doctrina. Si es el Padre hablando, entonces el Padre está diciendo, porque todo lo que el Padre hace, lo hace también el Padre a través de la carne del Hijo. Es la misma persona. O sea, no tiene ni lógica esto. La doctrina unicitaria es un error. Es más que un error. Es una doctrina demoníaca, diabólica, trastornada, alterada, distorsionada, equivocada, llena de mentiras, llena de falacias, llena de engaño. Están quitándole autoridad a la Biblia. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, ¿qué? Igualmente. O sea, que el Hijo puede hacer lo que el Padre hace y lo hace igualmente. Porque es el mismo Dios. Jesús, el Hijo, es el mismo Dios con el Padre. Es el mismo Dios. Porque el Padre ama al Hijo. Oiga bien esto, el Padre ama al Hijo. Para usted amar a alguien, ese alguien tiene que ser diferente a usted. Para usted decir, yo amo al Hijo, es porque el Hijo es distinto a usted y es una diferente persona que usted. Usted no puede decir, yo amo al Hijo y después decirse, pero es a mí porque yo soy el Hijo. Eso no da ni sentido. Y le muestra todas las cosas que Él hace. Oiga bien esto, el Padre le muestra todas las cosas que Él hace. ¿A quién se lo está demostrando? ¿A quién? ¿A Él mismo? ¿A Él mismo? Si solo hay una persona en Dios y esa persona que es el Padre, dicen los unitarios, que es la única persona que existe, está en Cristo, ¿a quién le está demostrando Él las cosas que Él hace? ¿A una naturaleza? Es que la naturaleza por sí no hace nada. Una naturaleza no hace nada. Tiene que haber una persona dentro de esa naturaleza para que le dé movimiento a esa naturaleza. La naturaleza en sí no hace nada. La pelota de carne no hace nada. Este cuerpo, sin tener mi persona por dentro, no hace nada. No hace nada. No mueve las manos, no habla, no mira, no oye. ¿Por qué se mueve? Porque estoy yo, mi persona, dentro de este cuerpo. Si mi persona sale de afuera de este cuerpo, es decir, mi alma sale de este cuerpo. Este cuerpo solo es una materia nomás, sin vida, ¿verdad? Sin vida. ¿Quién es la persona que estaba en el cuerpo de Jesús? ¿Quién hacía a Jesús hablar? ¿Era la persona del Padre o era la persona del Hijo? Si era la persona del Padre, entonces, ¿cómo es que el Padre se iba a mostrar a él mismo las cosas que él hace? Eso no da sentido. No da sentido. Oiga bien, sigue el versículo. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Versículo 21 Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Aquí vemos dos voluntades, dos voluntades. El Padre, el Hijo. Jesús dice, porque el Padre levanta a los muertos. El Padre levanta a los muertos. Pero también el Hijo levanta a los muertos y los levanta y levanta a quien él quiere levantar y les da vida. Si es la persona del Padre, adentro de la carne de Jesús que estaba hablando esto, no da sentido. ¿Cómo es que el Padre va a decir, el Padre, que soy yo, levanto a los muertos, pues el Hijo, que soy yo, también levanto a los muertos y doy vida a quien yo quiero? O sea, eso no da sentido. Tiene que ver dos personas para que este texto dé sentido. Versículo 22 Porque al Padre nadie, oiga bien esto, aquí se refuta toda la doctrina. Porque al Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Si hay una sola persona en Dios, ¿cómo es que el Padre va a decir, yo no juzgo a nadie, pero yo sí juzgo? Yo no juzgo a nadie, pero yo sí juzgo a todos. O sea, eso no da sentido. Cristo está diciendo, el Padre a nadie juzga. Todo el juicio lo ha dado al Hijo. Para tú dar algo, tienes que dárselo a otra persona, no a una naturaleza. Porque la naturaleza en sí no es nada si no hay una persona que lo anime, que mueva a esa naturaleza. La naturaleza no es nada sin la persona que lo está animando, que lo está moviendo. Como he explicado, esta naturaleza humana que yo tengo, si mi alma no está adentro y mi persona no está adentro de este carapacho, de este cuerpo, no es nada. Cuando yo muera y yo salga de este cuerpo, este cuerpo no es nada. No va a hablar por sí solo. Este cuerpo no va a hablar por sí solo. Este cuerpo no se va a mover por sí solo. Pero tengo que yo estar dentro de este cuerpo para que estas manos se puedan mover. Esto no da sentido a la doctrina universitaria. ¿Cómo es que el Padre va a decir? Porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. O sea, si el Hijo solo es la carne, ¿cómo la carne va a juzgar por sí sola? ¿Quién es la persona que mueve la carne? Si dice que es el Padre, entonces el Padre está diciendo que él no va a juzgar a nadie, pero él sí va a juzgar a alguien. O sea, está diciendo dos cosas al mismo tiempo. ¿Verdad? Está diciendo dos cosas al mismo tiempo. Es como que yo diga, esta silla es negra, pero esta silla es blanca. O sea, esta silla es amarilla, es amarillo, pero esta silla es azul. Esas son dos cosas que estoy diciendo. Una es verdadera y otra es mentira. O sea, tiene que entonces ser el Hijo que está hablando, la persona del Hijo, no la persona del Padre. La persona del Hijo, ¿quién puede decir? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. Versículo 23. Porque a todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Para enviar o para ser enviado, tiene que alguien distinto a la persona enviada, enviarlo. Para que Jesús haya sido enviado, tuvo que alguien enviarlo. El Padre. Pero los unicitarios tienen al Padre enviándose a Él mismo. Felipenses 2, 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo significa el ungido. ¿Verdad? El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual, igual a Dios como a cosa de aferrarse. Igual. Cuando algo es igual, es porque es igual. Yo tengo un lapicero aquí. Pero sabe que yo tengo otro igual. Aquí está otro igual. ¿Verdad? Son otro igual. Están iguales. Son, no son el mismo, no es el mismo lapicero, pero son iguales, idénticos. Entonces Pablo le dice a la iglesia de los filipenses, le dice que Cristo no estimó ser igual a Dios como a cosa de aferrarse. Sino que se entregó a sí mismo, ¿verdad? Y se humilló para morir en la cruz. El Hijo de Dios. Que es Dios. Quien es Dios también. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que con esto, es que los unitarios tienen un enredo fatal. Un enredo fatal. Y debatir con ellos es una pérdida de tiempo. Prefiero hacer estos videos, porque yo sé que algunos se me enojan. Algunos unitarios se me enojan. Y cada vez que yo hago estos videos, se llenan de valor y dicen, yo quiero debatir con él. Y yo le invito a debatir, yo le invito a debatir. No sabe que lo que le estoy yo ahorrando es esa vergüenza que van a pasar. Porque es que no da sentido la doctrina unicitaria. No da sentido. No da sentido. Algunos hasta han dicho que Jesús tenía dos personas. Dentro del ser de Jesús, dos personas había. O sea que unicitarios. Unicitarios han dicho que ya no son una persona. Ahora son dos personas. La persona de Jesucristo hombre y la persona de Jesucristo el Padre, dicen ellos. O sea que ya creen en dos personas ya. ¿Verdad? Van a seguir modificando sus doctrinas porque no tienen fundamento sólido. El fundamento correcto es que dentro de Dios, en el ser del único Dios, verdadero Dios, está la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De ahí, si crees en eso, pues entonces todo esto dará sentido. Pero si no, tendrás un tremendo enredo. Y te vas a perder en tus pecados por no creer en la verdad. Y por no creer en la verdad, Dios te enviará espíritu o poder engañoso para que creas en la mentira. Y jamás saldrá de ahí. O sea que ten cuidado y no seas fanático a tu religión unicitaria y acepta al verdadero Cristo, a la persona del Hijo. Dios te bendiga.